Música 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 Aleluya, aleluya Música Adoramos El Señor Música Adoramos Música Aleluya Música Adoramos El Señor Música 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 Señor, eres mi eterno, Señor, eres mi eterno. Señor, eres mi eterno, misericordia eterna. Y siempre de toda recortación, de generación, a revelación, aleluya, 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 aleluya. Y siempre de toda recortación, aleluya, 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 aleluya. Y siempre de toda recortación, aleluya. Y siempre de toda recortación, aleluya, 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 aleluya. Y siempre de toda recortación, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar saludos a la hermana Yesenia y Luis y todos los elegidos AURA y nuestra hermana Keta y nuestro hermano Luis que nos están viendo por las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!